Nuestro siguiente enfrentamiento, tenemos en pantalla a Beth y Kaizen que se van a enfrentar contra Emil y Diegón. Vamos a ver, tienen a Daisy, bueno, ok. Vamos al enfrentamiento. Esto es Winners Final. Estamos en la final del lado de Winners en este momento. Todos sabemos y conocemos que estos equipos están bastante fuertes. Los equipos constantemente se llegan a enfrentar en partes de bracket como esta. Y ambos equipos están bastante rotos. Muy buen dash attack, el upper no es alcanzado por Kaizen. Kaizen toma la opción, daña un poco a su compañero, pero le saca la presión de encima y le quita inkling. Excelente, buen roll para evitar ese roller. Roll contra roller. Down B le alcanza a pegar a Kaizen. Japs y que se estó... Diegón prefiere salvar su vida, inteligentemente usó el air dodge hacia adentro, en lugar de tomar la vida de Beto. ¿Por qué? Porque un Ganondorf con 122 es más valioso que una Daisy con 140. Buen forward throw a Op Smash tomando el stop de 1000 ahora. Y Beto también responde con ese perro hacia afuera del stage. Qué bonita recuperación por parte de Senkai, evitando el Op Smash con forward tilt. ¡Oh! Down B cayendo justo en el spot en donde quedó Kaizen después del roll. Saipi no alcanza a conectar. Backer. Bien, Beto se va hacia atrás, evita... Prefiere ser soporte en este momento, ayudar a Kaizen cuando sea necesario. Pero Kaizen se ve en problemas, no alcanza a interrumpir la animación de los Japs y se lleva 66 de daño gratis. Es facilito con Japs a Op Smash. Buen escudo, buen fer. Hasta se parrean entre compañeros. ¡Oh! El turnip. Vemos ahí. Buen Op Smash, Shadow Shield. Dash Attack para apoyar a su compañero. Era lo mejor. Fer. Blaster. Backer. Beto cayó demasiado cerca de Diegón y Diegón no pudo contenerse la oportunidad de poder tomar esa sangre. ¡Oper Smash! ¡Oh, Dios mío! Buena. Muy bien aplicado por parte de Senkai... Kaizen, perdón. Fer. No alcanza a conectar. ¡Oper! Diegón se defiende con el Oper. ¡Qué buen Down Smash! Le faltó un poquito de timing. ¡Oh, Dios mío! A Diegón no le importa a quién le lance. Él solo quiere sangre y lanza un Oper Smash al primero a persona que se le pase por arriba. Buen Side B. ¡Oh! Y así es como Beto termina con el stop de Diegón. En este momento tenemos a Beto con mucho porcentaje. Yo creo que... Bueno. Seguramente va a optar por mantenerse un poco más alejado de Emil. Y en efecto lo está haciendo. Emil respondió bastante bien. ¿Ese Oper pudo haber tomado el stop? Vamos a ver. Ner. 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 Otro Ner. Sí. Oper. Rico. Oper de nuevo. Paciencia. Tranquilidad. Dice... Yo aquí mejor no me meto. Backer. Backer de nuevo. Otro Backer. Ner. Buscando otro Backer. ¡Qué bonito! Eso ya... Beto le había entregado así bandejita de plata a... ¡Uy Dios mío! Esto es un stock. Bien. ¿Será que tendremos el comeback? Emil es bastante conocido por aventarse por cagas en comebacks dos contra uno. Vamos a ver qué puede hacer en este momento para poder reclamar la victoria. Buen Backer. Buen Backer. Buen Power Tilton. Teniendo el Space insuficiente. ¿Y cómo? Por un momento pensé que no nos iba el Backer. Cerca. Bien. Neutral. Tranquilos. ¡Ay! Eso estuvo muy cerca. Muy inteligente usar el Air Dodge justo después del salto para evitar ese open smash. No le pegó con el sweet spot. Le dejó la vida a un pelo. Que eso es un Backthrow. Pero no va a ser suficiente. Ya no tiene salto. Emil. ¡Oh! La presión. El juego de aire de Wolf puede que tenga una frame rate un poquito menor. Pero ese dash attack va a ser suficiente para tomar la stock ahora. Bien hecho por parte de Kaizen. ¡Oh! 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 Veo una celda, señores. ¡Oh, sí! ¡Sí, es una celda! ¡Vamos al enfrentamiento! ¡Pokémon Stadium! ¡Qué bonito color de celda! ¡No lo había visto! Bien, bueno, Optil. Ok. A ver, no estoy diciendo nada. ¿Qué pasa? Buen nerd. No alcanza a pegar el segundo. Buena conversión por parte del equipo rojo. El follow-up después del back throw fue muy interesante. ¡Oh, y esto estuvo cerca de ser un stop! ¿Qué? O sea, se llevó a Kaizen, pero no a Diegón porque está más gordo. Bien. Buena paciencia y en el escudo. ¡Ah! Y el trade de Stoxx ahí con el Downer y el Up Smash. Cerca. ¡Uy! Estación problemática dos contra uno. ¡Oh! Excelente Di por parte de Mil para poder recuperarse después de ese per. Bastante bueno de Beto. ¿Qué es esto? Dash Attack aprovechando el ending lag del forward smash B. Senkai toma el stock. Muy bien. Diegón sufriendo un poco, esperando a que llegue su compañero. Pero ya está aquí. Y vino para... Ok. El miedo de Diegón que... ¡Ay! ¡Esos combos! Bueno, pero esos combos acaban de perder su brillo con ese upper así agresivísimo de Mil. ¿Qué es esto? Se nos va. No se nos fue. Y tristemente, Emil le acaba de pegar un Fer aquí a su compañero Diegón en la cara. Buena. Un Doriá. Diegón está... ¡Emil está haciendo lo posible por sobrevivir! Y hablando... No solo sobrevivir. Acaba de tomar el stock de Beto. Parry. Va a quedar suficiente para tomar el stock. Señores. ¿Será esto es una posibilidad? ¿Jabs Opsmash 72? Yo creo que sí. Es muy posible que Emil y Diegón puedan tomar el juego. ¡Nerd! No dejan regresar a Beto. ¿A Beto le llueven? Las... ¡Los... ¡Oh! Excelente movimiento por parte de Mil. No solamente sobrevivió y tanqueó el stock. Sino que también hizo el setup para matar a Beto cancelando el escudo lanzándole el Warrior justamente cuando le coloca el graf. Muy buena por parte de Mil. Señores, ahora vamos uno a uno. ¡Un... ¡Uf! ¡Un... 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 Bien, deciden continuar con el mismo equipo Creo que les funcionó bastante bien A Diego y a Emil Muy bien Buen error Excelente respuesta por parte de Beto Tratando de apoyar a su compañero Pero Emil dice, ¿a dónde vas? Le pega una conversión de Otil Taner Hablando de ¿a dónde vas? Acaba de cancelar el siguiente follow-up del equipo rojo Con un Dash Attack Uy, ese Doria hubiera sido demasiado doloroso para... ¡Au! Hablando de Smashes El pobre de Beto se ve interceptado con un Up Smash Justo con la puntita, como si tuviera Tipper Buena paciencia para la recuperación Haciendo que ambos integrantes del equipo puedan regresar Eso es demasiado daño con un Backer Ok La situación dos contra uno le fue bastante bien al equipo rojo Cuando tenía a Diego cargando un Up Smash Hablando de Up Smashes, ni siquiera es Up Smash lo que yo estaba diciendo Pero bueno, ese Up Smash tomó el Stock de Ribbon de la forma más óptima posible Hablando de Up Smashes Dios mío A ver, ¿cuántos Up Smashes voy a decir en este juego? ¡Excelente! ¡Oh, be out of shield! Tomando por sorpresa a Kaisen Justo, 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 justo Ahí donde se necesitaba ¿Backer? Buen Nerve Ya Up Smash El Mil mete la presión en el escudo Y Diego está listo para poder castigar la opción defensiva de su enemigo Stitch Hizo bastante daño Pero justamente no lo pudo aprovechar más Nerve Diego, Diego tiene problemas para poder bajar No lo dejan todavía Pero ya viene Emil para poder apoyarlo Y lo hace ¡Ay, Dios mío! Eso hubiera sido... ¡Oh, no! Es demasiado, demasiado vertical Es un ángulo muy cercano a 45 ¡Ay, Dios! ¿Qué rayos fue eso? ¡Oh, Dios! ¡Qué rico! Up Smash Dash está castigando el ending lag del Up Smash Eso es Down Throw Backer no alcanzó a conectar el Sweet Spot Bien ¿Eh? ¿La presión de Digon? Pero Emil termina robándose el stock de su compañero Up Smash Dash Dash Attack Side D Up Le está llevando de todo a este hombre ¡Ay! Y... Es suficiente Bueno, recordemos que estamos en una Winner's Finals Por lo tanto, el ganador se toma solamente cuando hay una... Una victoria a 3 de 5 Vemos ahí que Kaizen y Bet están pensando sobre la situación, meditando de qué fue lo que hicieron mal Kaizen se está preguntando cómo rayos... Bueno, Beto se está preguntando cómo rayos me metieron ese... Ese jab a Downer smash Downer Pero ahora vamos Continúan con su mismo equipo Ahora, estamos en Final Destination Una Stage Interesante Sí, sí, es bastante, bastante bien En el juego anterior ¿Qué se pudo notar? Se pudo notar que Digon se estaba remojeando bastante en las plataformas Y que de hecho Tal vez las plataformas hasta les estaban jugando una mala... Mal apoyo para poder hacer sus conversiones al equipo rojo Decidió tomar una Stage Sin ni una sola plataforma A una... Está un poco grande ¡Oh, Dios míos! Kaizen acaba de tomar el stock de su compañero ¡Y va Diegón! Y también toma ese stock Pero ahora se va de mil Y a ver si se nos va Diego No, ya se calmó la cosa La lluvia de muertes acaba de caer ¿Opi? Bien ¡Oh, qué fue eso! Wender Otro Dash attack El equipo rojo está optando Por ser un poco más defensivo Los he visto Utilizando bastante su escudo Creo que es una muy buena opción Porque el equipo rojo Tiene hitboxes por todas partes Tiene kill power inmenso Tiene la posibilidad De acabar con las stocks demasiado rápido Como acabamos de ver Ese forward de Smash Yo lo tenía 100 Bueno, no, está bien Es legal Pero muy bueno Smash out of shield Excelente conversión Que Creo que Emil acaba de salvar A su compañero Con esas dash attack Excelente off smash Después del power throw Muy bien Y López más Muy bien señores Y me perdí un poco Pero Diegón y Emil Acaban de abatir A estos Dos personajes Que estaban sentados En el equipo azul El equipo Bueno, el equipo de Daisy De De Betty De Kaiser Así termina Este enfrentamiento De la Winners Final En un momento Vamos a tener La Losers Final Al parecer Es Money Y